Porque fíjense que hoy venimos de hablar de obras que necesita esa cuenca que une al norte de Santa Fe, al sur del Chaco y al este de Santiago del Estero, que lo que busca es aprovechar mejor un recurso cada vez más escaso que es el agua. Bueno, y toda esa obra cuesta lo mismo que lo que la Ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Y yo, a mí me encantaría que venga el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vea lo que es el norte, porque aquí no discuten cómo ampliamos los subtes. Acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua, fíjense lo que estamos discutiendo. Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad.